A veces, solo a veces, tienes la inmensa suerte de salir a explorar y encontrarte un sitio desconocido por todos. Un sitio que no tenías en ruta y que has parado en él porque el camino que fue en su día la entrada a una gran casa te pedía gritos que lo descubrieses, que pisases sobre sus zarzas, ramas y malezas para darle una nueva oportunidad, para que volviese a ser camino y la casa volviese a tener por un pequeño momento vida en su interior. Vale, no me digáis que esto no es un alucinio. Mirad, mirad la cara. Esto es un niño fallecido. Espejos rotos por todas partes. O sea, no lo pienso ni tocar. ¿Vosotros habéis visto alguna vez, de todos los sitios en los que he ido, que hay un espejo como con vida propia que le salgan raíces y venas? Mirad, mirad, mirad. Qué cosa más rara. Como veis, ahí está el jardín que dejamos atrás para empezar con el salón. Fijaros, esta casa, aquí en medio del bosque, como veis, entera, intacta, que no conoce nadie hasta ahora, por lo menos ni Jesús ni yo hemos visto fotografías ni vídeos de este lugar. El piano está hasta con la funda para que no se ensucie. Fijaos. ¡Hala, hala, hala! Fijaos que la madera, que parecía que era una pintura, la madera se ha despegado completamente de las teclas del piano. Y eso que tiene una funda encima, y estaba bien cerrado, ¿eh? Increíble. Aquí los candelabros para poner las velas. Imaginaros el espectáculo que puede ser estar en este salón con el piano y las velas encendidas y todo esto así. Tiene ahí candelabros también. Y la biblioteca pues está entera. Tiene muchísimos libros. Fijaos, que están, muchos están llenos de moho. Ahora veremos algún libro en especial. Aquí tiene alguna colección también de aceiteras o esto. Que creo que es algún invento para la electricidad. Una pipa, una pipa enorme. La tienen aquí. Y esto, que es como una vela, ¿no? Para... ¡Hala, hala, hala! ¡Dios! Dentro, dentro lo saco. Vale, mirad lo que hay. Es que me da esta cosa, mirad lo que hay dentro. Dios, 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 Dios. ¡Hala, hala, hala! Es que es enorme. Espera, espera, espera. Es que es enorme, chaval. Fijaos. Es inmenso. Pero fue comida por una araña porque está envuelta, está envuelta en una telaraña. Y bueno, a todo esto, estamos en este abandono, bajo la atenta mirada del señor, de esta manua, que está mirando con cara de pocos amigos, diciendo, mmm, no me hace mucha gracia que andéis por mi morada. Pero yo, aunque no crea, ya hemos dicho que vamos con respeto, como siempre. Con mucho respeto, mirad los cuadros, bueno, y los bichos que hay por todas partes. Mirad que oscuro está todo. Vais a flipar con la hora que es. Las tres en punto del mediodía. Y es casi de noche, de la cantidad de árboles que hay alrededor de esta casa. Por eso os digo que es como muy oscura, pero lo hicieron a propósito de estar aquí en medio de tanto árbol. Así que me parece muy curioso. Aquí tiene todo, hay documentos de Francia. Hola. Diploma de honor. Bueno, pues esto supongo que lo difuminaré. Pero es un diploma de honor de potre d'aproa. No sé qué significa. Ya como sabéis lo traduciré. Vamos a ver si dentro hay algo más. Vale, dentro efectivamente hay una carta y está firmada. Señor, tengo el placer de informarle de que el diploma de la bandera del honor de la Asociación de Veteranos y Víctimas de la Guerra le ha sido otorgada por una decisión fechada el 1 de octubre de 1980. El diploma le será entregado por el servicio interdepartamental de la Oficina de Veteranos y Víctimas de la Guerra. Por favor, acepta, señor, mis felicitaciones. Buscando acerca de ese tipo de diplomas, solo se les concede a veteranos y víctimas de la guerra. Así que ya sabemos que aquí vivió un militar que pudo sufrir algún accidente en la guerra o un veterano que dedicó toda su vida a su patria. ¡Guau! Unos prismáticos. Fijaros. Fijaros qué prismáticos. Esperad que lo pongo esto aquí. ¡Guau! ¡Qué locurote! ¡De Nancy! Lo pone aquí. ¡De Nancy! Súper curioso. Nos dejamos donde estaban. ¡Ay, tapaditos! ¡Ay! Es que en los sitios abandonados así que están tan intactos. Te encuentras tantas cosas, tantas sorpresas. Ah, en la biblioteca, en el armario de libros, mirad lo que hay aquí. Me he quedado loca. Estos dos libros, fijaros cómo son. Son colecciones. Os lo voy a poner aquí para que lo veáis. Se llama cartas postales, ¿vale? Y son todos colecciones. Fijaros. Todos son postales. Todo, todo. O sea, son todo postales. Pero es que detrás de cada postal no es que sea una colección simplemente y ya está. Sino que todas. Mirad, si quito una. No sé, quiero quitar una que esté bien fácil para luego volverla a poner. Mirad. Están escritas. Todas. Ay, ay. Ay. Vale. Pues están todas escritas por detrás. Es súper curioso. Y es que tiene cientos, ¿eh? Mogollón. Todo tipo. Y es que el otro libro es igual. Imaginaros que detrás de cada postal hay una carta muy cortita porque antes se pagaba por letras. Entonces la tenía que hacer corta y también porque si no, no cabía. Entonces puede que aquí haya una historia de amor increíble, por ejemplo, ¿eh? Que se mandaran entre ellos postales y para que las hubiese guardado este hombre o esta mujer parece más hombre por los cuadros y todo eso. Pues es que aquí puede haber una historia increíble. Fijaros qué juego de cartas tenían por aquí. ¿Con qué dibujos? Y están plastificados y todo. No lo pienso abrir. Claro, esta la voy a dejar tal cual. Pero eran todo como con dibujos de la época, ¿sabéis? Y aquí se quedaron. Les comprarían a lo mejor de recuerdo o algo. Y ahí lo dejaron. Vale, vamos a abrir esta puertecita que tiene más pinta de que sea como de almacenaje. Y efectivamente... Bueno, ahí tiene como un juguete de electricidad. Aunque parece, eso simula más como una fábrica, ¿no? Por el tema de la chimenea. Pero es más pues como un juego electrónico. Y hay un sofá dado la vuelta. O sea, súper extraño. Oye, esta puerta, no me digáis que no crea misterio con esto de la barra sujeta de pared a pared. La cadena aquí cogida como para que no se abra bajo ningún concepto esa puerta. Está como súper... Una seguridad extrema, ¿no? O soy yo la propensa. O sea, es como si escondiese eso ahí. Una puf, da muchas ganas de poder abrirlo. No sé si empujándose. Buah, esto ni se mueve. No sé qué habrá ahí detrás. Pero es que da mucha curiosidad, la verdad. Cerramos. Fijaros en los detalles que tiene como, por ejemplo, el... Pues se me olvida el nombre, pero... Lo que hace que cree aire para las chimeneas. No sé muy bien cómo se llama. Y mirad este armario de aquí. Con todas sus cositas dentro, como no. Bueno, ahí dentro tiene ahí... Y dentro ahí como más vajilla. Está todo lleno de cosas. Me habéis pedido muchísimo en todos los vídeos que abra los cajones. Sabéis, por ejemplo, este... Por vosotros lo hago. Aunque sí que hay veces que abro, pero bueno, mirad. Este, pues fijaros, está lleno de... Aquí un costurero pequeñito en una caja. Corchos para la botella. Bombillas. Guau. Esto es como para las pastillitas o algo. No sé. No tengo ni idea para qué puede ser. Si os fijáis en el detalle de las sillas. Están hechas con cuero. Con remaches. Y estas son súper, súper antiguas. O sea, es las típicas sillas que te encuentras en un castillo. Y las tienen por toda la casa. Ahí detrás los palos del billar. Y aquí tenemos como... Una especie de terraza, por así decirlo. Mirad, con... Aquí el escritorio. Los silloncitos. Aquí hay un olor muy fuerte a madera. Porque todo es de madera por aquí. Tenían dos chimeneas. A ver si ahora aquí... He roto ahí telarañas... Como para parar un tren. Madre mía. Mirad, es el detalle de los cuadros. ¿Os dais cuenta de la cantidad de casas que hay abandonadas, dejadas de la mano de Dios? En plan, bueno, pues lo dejo. Paso de ir. Y todo tiene que ser por temas de herencia. Porque es que, si no, no lo entiendo. Vale, ahora vamos a la cocina. Mirad. No, es que tenga gran cosa, la verdad. Es muy pequeñita. Para la de cosas que había en la casa, la cocina es como muy pobre. Porque tienen billar, tienen piano, pero luego la cocina es como muy normalita. Es para meter las rebanadas de pan directamente. Porque no se abre. O sea que se metía ahí la rebanada de pan. Y esto es para moler el café. Aquí tenían el horno y los fuegos para cocinar. Y ahí la nevera. Que no voy a abrir por petición vuestra, también os hago caso. Y aquí otra puerta. Todas estas casas siempre son como súper enrevesadas. Y tenían el recibidor. Mirad las botas aquí. ¿Cuál sería el último momento en el que dejaron ahí las botas diciendo, bueno, ya volveremos a por ellas o algo? Y ala, ahí se quedaron para siempre. Quizás siempre sigo lo mismo en este sentido, pero es que me flipa, ¿eh? Mira. Fijaros, fijaros qué armario. Todo lleno. Y eso es de marfil, ¿eh? Parece de marfil. Qué bonito. Fijaros ahora que lo pienso. Que aquí tenían la puerta principal y ahí tenían, ahí detrás, la puerta de la cocina. Puede ser que aquí viviesen nobles. No con tanto dinero como estos últimos vídeos que hemos visto en mi canal, que son una locura. Pero, claro, al tener una puerta en el recibidor directamente a la cocina y otra puerta directamente ya al salón y el resto de la casa, quiere decir que seguramente tenían sirvientes. Fijaros qué curioso los cervatillos con los pinchos ahí. ¡Guau! Mirad qué chulo. Uy, pero esto es comida como no tan antigua. ¡Hala! Una tableta de chocolate. Y se lo están comiendo los bichos. Mirad, mirad, mirad. ¿Veis los bichitos? No es un buen este. Mirad, mirad, conservar, porque duran... ¡Ay! ¡Qué gusto! Duran mucho. 2021, ¿eh? A ver, también es eso. Hay que mirar que las conservas pueden durar de 10 a 20 años. Entonces no sabemos, pero bueno, que no es tan antiguo para nada. Mirad. Mirad cómo tienen la bandeja de barro. ¡Guau! Me da cosa hasta abrir el cajón, ¿eh? Después de ver... Ah, mirad, no. Todos los cuchillos. Y las herramientas de cocinio oxidadas. Y aquí, pues, un abridor. Y tenedores. Mirad el microondas. O sea, o ha explotado algo aquí dentro, o eran un poco cochinillos y no lo limpiaban. Madre mía. Bueno, si hay bichos también dentro. Mirad. ¿Los veis cómo se mueven? Lo vuelvo a cerrar y dejo ahí el ecosistema dentro para no variarlo. Madre mía. Qué locura. Vale, creo que con esto he terminado la parte de abajo. Aquí tenemos al señorito Jesús que me ha dicho, grábame. ¿Y yo por qué? ¿Quieres salir en el vídeo de Kibara? Es que a ver, salir en un vídeo tuyo implica ser famoso como tú eres. Bueno, sí. Pues aquí tenéis a Jesúsito. Mi acompañante. Bueno, voy por la parte de arriba que le he terminado de hacer fotos. Y las escaleras, pues fijaros cómo las tenemos. Vale, en esta parte. Fijaros, me ha dicho Jesús, fíjate en lo que hay en la mesa. Atención. Están pintados, dibujados con lápiz. Y voy a quitar el cuchillo. Esto es una locura. Buah. De dibujos. Esto parece un parto. Vale, no me digáis que esto no es un alucine. Se me ponen los pelos de punta viendo estos dibujos, os lo prometo. Si esta casa ya era un poco extraña de por sí, bueno. Y aquí la mano en plan, basta. Qué mal, no ayuda. Eh, yo voy a seguir aún así. Oh, ala. Madre mía, pero ¿y estos dibujos? No. Mirad, mirad la cara. Es que apenas se ven. Están como hechos súper, súper suaves. Esto es un niño fallecido, parece. A ver. ¡Hala! Madre mía, qué dibujos. Están todos hechos a lápiz. Lo vamos a dejar ahí. Y con el detalle de que el cuchillo estaba ahí puesto. Vale. Madre mía, qué cosas más extrañas. Vamos a empezar. Esto es un espejo que hay en el pasillo principal. Fijaros que aquí hay una habitación. Aquí hay otra. Y este es el pasillo. Voy a enfocar así de las escaleras. Ahí al fondo una cruz. Y bueno, vamos a empezar por la primera habitación. Mirad, esta es que hasta la cama parece recién hecha. Hasta la cama parece recién hecha. Ahí tienen un reloj chulísimo. Ahora voy a enseñarlo en detalle. Aquí tienen un crucifijo. Mirad, qué bonito el caballo. El reloj en sí. Buah, no se puede abrir. Vale. Y vamos a ver por ahí. Vamos a pasar por aquí. Tienen un baño. Eh, hola. ¿Qué le ha pasado al espejo? No. Mirad, mirad. Qué cosa más extraña. ¿Qué le ha pasado al espejo? En serio, estoy flipando, eh. En mi vida he visto algo así. Mirad. O sea, no lo pienso ni tocar. Vosotros habéis visto alguna vez, de todos los sitios en los que he ido, que hay un espejo como con vida propia que le salgan raíces y venas. Y encima negro entre... Voy a hacer zoom. Es que está entre negro y rojo. Mirad. Por favor, enfócate. Mirad, mirad, mirad. O sea, ahora se mueve y os juro que me da algo. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. En mi vida había visto algo así, eh. Qué fuerte. Os digo que cada vez me da más mal rollo esta casa. No sé, todos los espejos por ahí rotos. Y ahora esto. Bueno, sigamos. Por aquí tenían ropa guardada. Un traje negro. No me gusta ni tocarlo mucho, por si acaso. Y aquí hay muchas, muchas cartas. Aquí lo que hay sobre todo es ropa de cama y ropa normal. Ahí no sé muy bien lo que hay. Esto era más bien como un escalestre. Puede ser un mando de escalestre o algo así. Bueno. Y pedazo de maletón. Guau. Es que parece hasta militar. Mirad cómo está todo por ahí. Ahí hay el cuadro de esa mujer. Esta casa es un poquito extraña. Aparte de que al ser toda tan oscura y metida en un bosque es como muy... mirad lo que os decía de los espejos. Espejos rotos por todas partes. Es una casa que es muy oscura. O sea, es muy oscura ya no solo porque tenga todas las ventanas cerradas sino que en sí es muy oscura. Se va muy pronto la luz del sol. Entonces, digo yo... Eso está vacío. Digo yo que cuando la mandaron construir ¿por qué la construyeron aquí encerrada? Entre tanto árbol tan escondida de todo el mundo. No sé, está alejada de todo. ¿Sabes? Aquí en medio de la maleza. Bueno, maleza no. De los árboles. Pero es muy extraña. Y ahí pues un termómetro con algo de la presión de... Ah, para saber si va a llover o no. Un pluviómetro creo que se llama. Su propio lavabo en la habitación. Y esta habitación era, no sé, un poquito fría quizás, diría yo. Ahí dentro había como un joyero. Fijaros. Y algo religioso ahí. Fijaros que todavía tienen los pendientes por aquí. ¡Guau! Y una foto aquí. Mirad qué bonita. Qué antigua. Os quejaréis que estoy abriendo muchas cosas para que las podáis ver. Este de aquí arriba no se abre. Y aquí esto es dorado y parece un misario. Bueno, fijaros. Mirad la radio que tenía y la lámpara. Toda llena de telarañas. Dejamos ahí los dibujos. Y mirad, os quiero comentar algo muy curioso. Os habéis fijado en las alfombras. Que estas alfombras, digo yo, se colocarían alguna vez con la intención de que cuando se marchasen no cogieran polvo. ¿Vale? Por eso las pusieron en la barandilla. Y qué casualidades de la vida que aquí se han quedado cogiendo muchísimo polvo. Vayas. Mirad dónde tienen más espejos guardados y rotos. Es que es la casa de los espejos rotos, os lo prometo. Da mucho mal rollete. Sinceramente. Ahí hay ropa para lavar. ¿Vale? En plan la colada. Con ropa sucia. Aquí un baño. Sí. Efectivamente. Un baño verde. Los espejos están todos sucios y negros. Fijaros que recogieron todas las alfombras para que no cogieran polvo en el suelo. Es que es muy curioso, ¿eh? Huele mucho a cloro aquí. Es curioso, pero huele mucho a cloro. Aquí tenemos otra habitación al lado del baño. Es súper enrevesado este lugar también. Son habitaciones muy frías, es lo que digo. Y aquí otra puerta. A ver a dónde da. Porque yo ya creo que me estoy perdiendo. Y mira que la parte de arriba no era tan alta. Madre mía. Más habitaciones. Wow, increíble. Chapi, Chapo. Aquí tienen imágenes del cuerpo humano. Y un álbum de fotografías en blanco y negro. Fijaros la habitación cómo es. Está bastante intacta. La cama hecha. Ahí tienen un perchero. Ahí hay más fotografías, pero es que no puedo pasar porque está la... la especie de escritorio aquí echada. Así que bueno. Aquí hay cartitas. O sea, supongo que en todos habrá lo mismo, más cartas y tal. Mirad, lo que os decía de las sillas por toda la casa está en esta silla. Abajo en la mesa redonda también había más. Aquí hay más cosas de ropa de cama. mirad la chaqueta aquí colgada con telarañas. ¡Wow! No os vayáis todavía porque este es el adelanto del próximo vídeo. Hemos cogido una cámara microscópica y lo que voy a hacer es que todos los objetos que vaya viendo curiosos para ver al microscopio los vamos a grabar. Así que vamos a poder ver todos los objetos al microscopio súper de cerca a ver si se ven los bichitos que hay el moho como es. No os perdáis el próximo vídeo porque va a ser súper, súper curioso. Vamos a mirar al microscopio eso de ahí. Esto es chocolate, chicos. Mira, 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 mira. Uy, venas, espera. Parecen como venas, te lo juro, sí, sí. Como venas. Mira, mira, de todo el borde. Un besito. Chao. 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 Chao.